Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a elaborar una receta fácil, rápida y divertida. Hoy haremos unos pops de pollo y para ello utilizaremos los siguientes ingredientes. Una pechuga de pollo, una taza de leche, dos tazas de harina de trigo, así como dos cucharas de ajo en polvo, cebolla en polvo, pimiento dulce, pimienta molida y sal al gusto. A continuación comenzamos con la preparación. Lo primero que haremos será cortar la pechuga en tiras. A continuación esas tiras las cortaremos en pequeños dados. Una vez hayamos cortado todos los dados, en un bol aparte añadiremos la taza de leche junto con el vinagre blanco e introduciremos los dados de pollo. Una vez añadidos los dados de pollo, reservaremos por una hora. En otro recipiente añadiremos la harina, el ajo en polvo, la cebolla en polvo, la pimienta, el pimentón y por último añadiremos la sal. A continuación removeremos bien. Cuando haya pasado el tiempo de reserva pasaremos a rebozar el pollo con la harina. No debemos preocuparnos por el color amarillo de la mezcla ya que este se debe a la reacción del vinagre con la leche que a su vez hace el resultado mucho más crujiente. Sacaremos los dados directamente de la mezcla de leche y vinagre. Los colocaremos sobre la harina y los recubriremos con una fina capa de rebozado. Pasaremos a freír los dados en abundante aceite caliente a una temperatura de 176 grados por unos 3 minutos y listo ya tenemos nuestros Pops de pollo que podemos acompañar con nuestra salsa favorita y recuerda si te ha gustado el vídeo no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para recibir más recetas como esta. Te espero en la próxima receta, hasta luego.